Voy a tirarme a los besos con padecerte de mí Recuerda que soy el hombre que para amarte nace Ya llevo más de tres días tomando por o licor Tal parece que mi vida se está muriendo de amor Mis amigos ya se fueron No le quisieron ceguer Pienso que es preferible que no me mire sofrer Te quise más que a mi veras sin ponerme a imaginar Que cuando menos pensara de mí te ibas a burlar Hoy solo quedan recuerdos Que nunca podré olvidar Entre tus cartas y fotos parece que te oigo hablar Adiós mujer me despido Ya no me hagas sufrir más Yo te seguiré esperando por si piensas regresar No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Yo te seguiré esperando por si piensas regresar Gracias por ver el video.